Sí, tenemos 13 comisarías que han sido declaradas inevitables. Cuando se inició la gestión, teníamos gozado tomar algunas acciones. Algunas de ellas muy drásticas, ¿no? Pero vino la pandemia y ya no hemos podido retomar el tema. Ahora, cuando se han reactivado las actividades, ya básicamente hemos empezado a hacer contacto con el Ministerio de Cultura, quien, gracias a Dios, ya está haciendo el expediente técnico para la remodelación de la Comisaría del Cusco. Sin embargo, las otras 12 unidades requieren el acompañamiento de las municipalidades distritales para hacer lo mismo, ¿no? En todo caso, ese es un tema que está quedando en agenda, que vamos a hacer de conocer al nuevo comando.